Esta parte que sale más en detalle, sale mucho más profundo. Aquí tenemos que mirar. Imaginamos, aquí tenemos, ojo será. Entonces, para tener que tomar lugar, tener que tomar lugar, tener que tomar lugar. Por culpa. Entonces, comenzamos a imaginar. El último mantra. Ahora, el Bahaña, se acabó el maestro, se descubre el mantra, pasa de la información, cuando comienzas a practicar la técnica, lo primero que trabaja en la lengua, el ojo será. Cuando comienzas a practicar la técnica, el ojo, comenzamos a medir. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, Veniendo para ten, en un mes, lo luego será, como un mantra, Sosiego y tu mente Tu proceso natural Así no te comienzas a meditar Te comienzas a meditar Te comienzas a relajar Te comienzas a sentir No te comienzas a dormir Fantras Te comienzas a sentir A mensajero Tengo que tomar a sentir E escuchar Te comienzas a sentir Ternamente Pretende Estoy pensando O que no estoy comiescada Ternamente 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 ¿Qué pasa? Durante el momento está siendo curioso pasar tu mano al lugar durante la meditación Esto va a comer. Esto va a estar cansado El cansado está saliendo Pensa Pensa Durante la meditación Pensa 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 pero también se le gustan si no miran para cambiar el barco mi papá de mi riesgo y me está en ese templo se paga y me dice si no miran te llevo de sacar y no te vices el proceso de mención de aceptar en el momento de funcionar es ignorar el proceso sin que pinta no tienes este pensamiento tienes este pensamiento para progresar lo que culpa está en el sucio es el pino fuerte y el alma y el que viene pero una pregunta no si puede aplicar la técnica en donde además la frecuencia es de menos o que depende del momento aportar mentalmente en el momento de volver sí todos todos pero pero mi papá más leves un último la supermímica en el momento más menos cansado menos cansado salir pero si meditar un año largo después un año se puede cansar salir entonces por una colonia de cansancio no 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 eso no 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 a todos nosotros, no ponemos pensamiento más directo que no va arriba, habiendo técnicamente para suavizar y bloquear aquí, de una manera que nos ponemos pensamiento directo, pensamiento que no tiene full suporte de naturaleza, full suporte. Ahora, cuando hay un pensamiento que no tiene alianza con la naturaleza, ¿cuál es el pensamiento? 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 Por ejemplo, la persona está cansada. Sabe que el pensamiento es gente que no está viendo cosa para así. Tiene que funcionar así. Pero la persona está cansada. El pensamiento sale ya que no. Cansada. Menos cansado está. Más sociedad está. Más sería el pensamiento ya que no viene. Directo. Que no hay un grupo no. No hay un pensamiento. No hay un pensamiento directo. Full support. Porque si hay un grupo de cuatro cosas. Se no, no hay un grupo de cuatro cosas. No hay un grupo de cuatro cosas. No hay un grupo de cuatro cosas. Es decir, es más directo. Es más directo. Si entro con nada. El cuerpo está limpio. El cuerpo está limpio. Pero es posible. Como es natural. Puede ser una vida natural. Finalmente, el cuerpo no es posible. El cuerpo está menos cansado. El cuerpo está limpio. Fue el soporte directo. ¿Puedo? ¿Mi pregunta? pero a mí no me preguntó que me dio la madre a mí no he visto que es teoría que la tomación pero esta es la fecha de un punto de vista que el turiente tiene un comienzamiento igual aquí pero el turiente no está igual no en la fecha hay una diferencia de cómo se sienta si, es fuente también son cosas el sol también son cosas el mangácio también son cosas el mangácio ahí para ver que es la misma cosa para entender es la misma cosa si, si, para eso, si no está comprando algo que está comprando es funcionar la naturaleza nunca está parado la administración sigue normal hay una capacidad mental como computación tiene que comprender con la filosofía de vida si, pero eso es lo que la gente explica un grupo de gente tiene que comprender cosas si, 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 si no lo comprender nunca no, pero no tiene progreso no tiene progreso también está en su forma si, pero cuando está no lo comprender lo que la gente explica tiene que decir en este sistema miramos la miramos la miramos la que me dice la cocina no lo comprender no lo comprender la teoria y la filosofía la cocina la cocina correcto me entiendo si, la cocina la cocina la cocina la cocina ahora, si, la cocina la cocina nosotros sello que pueda Superman de la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina Ahora nos dice que el sistema habitable por el fungico nos dice que no tiene todo el mundo en ese sitio. Nos dice que no tiene todo el mundo en ese sitio. En ese sentido, por ejemplo, porque con brujas. Pero hay mucho más que suffering, ¡de acuerdo! Pero yo ya y creo que tenéis que ver que hay que romper... En ese momentos препodes mucho, cuando alguien puede sorpre, pero realmente me lo Coach, hay mucho más personal para qué creamos más. Ahora, duras meditación también. Ahora interventionamos a equilibrar el pensamiento para cumplir mas solo. y como él se dice un piquetá, no compré, pasó la estimulación y la marcha de manera rosa y sentaba por favor por ahí, en el medio de la meditación para tomar una decisión correcta y la meditación pasó la pimpiara de una vida pero la decisión, al fin y 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 al fin